Otra noche más que no contestas Viendo tus historias pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster Ni bichote como él Coge los que te estoy tirando al cel Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver Mami, con él te sobran billetes de cien Pero en verdad no te sabe comer Te gastan los chavos, se compra el chanel Y tú prefieres conmigo irte pa'l motel A ti te gustan las motoras y el billete Pero tú estás con ese cabrón desde que tienes diecisiete Te gustan las neas, te gusta el siete Te tienen un Mercedes y yo voy por ti en la DT A ti te corre el perreo, te corre la mar Y te gusta el peliculeo y así tú no me busques Yo siempre te encuentro Cuando él esté de viaje tú me tiras pa' ver Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster Ni bichote como él? Coge los que te estoy tirando al cel Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver Otra noche más que no contestas Viendo tus stories pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster Ni bichote como él? Coge los que te estoy tirando al cel Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver Hola amor, ¿cómo estabas? ¿Por qué te han perdido? Pues, cuando invito a Pachala a Miami con el pecho Pues, ay, y le invito a amiguitas, pues, amor No se me pierda tanto Mua Mua